Una persona que acaba de escribir exactamente esto, mire qué casualidad o causalidad. En mi edificio hay una persona con problemas mentales que no está siendo supervisada por su familia. Yo soy el presidente de la Junta del Condominio, he recibido múltiples quejas de propietarios en relación a este tema. Esta persona arroja objetos, residuos biológicos, por las ventanas, ensucia las áreas verdes y no tenemos control. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ocurrir? Porque ya este problema se está convirtiendo en un problema comunitario. Así como esta queja nos ha llegado a otros casos, ya no tan difíciles, pero sí de personas que presentan alteraciones de personalidad, que a veces los mismos administradores tienen temor de acercarse porque en resguardo de una reacción inadecuada o a lo mejor hay personas que se dedican a atacar a todos los miembros de la Junta del Condominio, ese es su trabajo, o del administrador hacen imposible que la sana comunicación se produzca. Y bueno, en el condominio vivimos en una gran comunidad que tenemos que aprender inclusive a detectar y saber cómo reaccionar en algunos casos como eso. Esto tiene mucho que ver con la salud mental y con el equilibrio de una comunidad. Por eso es que hoy nos permitimos invitar o tener como invitado al doctor Robert de Espinaz, quien es médico-psiquiatra, es director de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y además de eso es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y con él queremos conversar sobre este tema tan delicado de la salud mental. Muy buenos días, doctor Robert. Le habla Tibaira Altuve y le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa la mañana de hoy. Muy buenos días, Tibaira. Encantado y gracias por esta invitación. Doctor Robert, bueno, oyó un poquito el preámbulo y yo le quiero decir que de 10 casos que puedan llegar en un día, dos días, yo le puedo decir que a lo mejor 3 tienen que ver no con asuntos legales ni con asuntos de convivencia, sino con asuntos donde está involucrada la salud mental de los miembros de la comunidad, ¿no? Y por supuesto se convierte en un problema de salud comunitaria, evidentemente que sí, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, doctor Refinaz, tengo la sensación de que esto se ha incrementado, ¿no? La primera pregunta que le quiero hacer a usted es si esta visión de que la pandemia ha incrementado en los problemas de salud mental en la comunidad es aceptada como nosotros lo estamos viendo. Sí, sí. Y no solamente ha aumentado, sino hasta se ha hablado de una pospandemia donde, de alguna forma, predominen mucho los cuadros de tipo emocionales y los cuadros de tipo conductuales. Fíjate lo siguiente, desde que comenzó la pandemia han aumentado marcadamente tanto las depresiones, los cuadros de ansiedad y también los suicidios. Hay muchos elementos que están contribuyendo a esto. Primero, el gran miedo que existe frente a una situación desconocida o poco conocida o con una información muy errática que nos amenaza y que nos obliga a estar circunscritos a pequeños espacios donde limitan nuestra posibilidad de movilización y al mismo tiempo aumenta el contacto interparece personal entre los integrantes de la familia. Esto ha contribuido también al aumento de la violencia intrafamiliar, porque es el contacto más frecuente, más intenso y, de alguna manera, con las limitaciones de movilización, con los temores de contraer la enfermedad y, al mismo tiempo, con las condiciones socioeconómicas que tenemos. Las situaciones se tornan muy difíciles para las personas y esto hace que la irritabilidad y la tensión se apodere de ellos y las reacciones sean desproporcionadas frente a los estímulos. Entonces, las personas se tornan muy sensibles, muy violentas y, al mismo tiempo, pues tienen trastornos del sueño, tienen trastornos de la alimentación, por el desempleo, por la hiperinflación. Todos estos factores que se han unido y que en Venezuela han sido mucho más intensos porque no solamente tenemos lo que pasa en el mundo entero, sino que, adicionalmente, tenemos problemas de hiperinflación, tenemos problemas de servicios públicos que no funcionan y también, pues, el margen tan mal manejado del proceso de vacunación y de prevención que ha hecho que las personas, pues, se sientan más vulnerables porque el marco de vacunación ha sido muy bajo en relación con otros países que sí lo han logrado. Mire, doctor, a mí me gustaría que pudiéramos abordar tres escenarios hipotéticos porque cada caso tiene una situación totalmente diferente. No pretendemos desde acá que esto sea un diagnóstico, ¿no? Pero sí, a lo mejor, un habitáculo, una guía para que los vecinos pudieran saber cómo enfrentarse a situaciones muy puntuales. Le acabo de leer lo que nos envía este vecino donde dice que tiene una vecina con problemas mentales y que aparentemente no está supervisado por la familia. Si yo tengo como vecino un caso así y quiero acercarme, o yo, el administrador, quiero hablar con esa persona, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son las previsiones? ¿No le hablo? ¿Sí le hablo? ¿Qué debe hacer una persona para acercarse a un vecino que presenta en ese momento esa situación? Sí, esas situaciones han aumentado enormemente y son muy frecuentes y crean una situación caótica en el edificio o en la comunidad porque no hay forma ni manera de que esta persona, pues por su condición de enfermos, pues adopten pautas o sigan normas o cambien de actitud. En primer lugar, muchas veces incluso por abandono o por la situación de migración marcada, pues quedan estos pacientes enfermos, solos, sin atención y el problema más grave es que no lo reciben tratamiento porque no lo aceptan. Ahora, el manejo de estas situaciones es realmente muy difícil porque hay comunidades que están afectadas terriblemente y por el hecho de ser un enfermo mental, pues no es sancionado ni tampoco los organismos públicos de reclusión para tratamiento y mejoría del paciente están a disponibilidad porque están todos cerrados o todos inactivos prácticamente o no prestan servicio alguno. La mayoría de los servicios psiquiátricos en el país están cerrados. Están cerrados o los pocos que están funcionando no tienen alimentación, no tienen medicación, no tienen casi personal, un personal mal pagado y por supuesto no tienen servicios públicos de agua y no hay higiene, no hay una cantidad de cosas. Entonces, estos pacientes quedan a la buena de Dios y lamentablemente ellos sufren mucho y los que están alrededor sufren también muchísimo más. El problema es cómo manejarlos. Enfrentarlos no es bueno, no es bueno, no es saludable, sobre todo cuando se trata de pacientes con problemas de tipo esquizofrénico. ¿Por qué? Muy sencillo. Ellos tienen una actividad delirante. Esa actividad delirante, vamos a suponer que sea una actividad paranoide. El término paranoide significa que la persona se siente perseguido, se siente vililado, se siente que le leen el pensamiento, tiene unos trastornos terribles de percepción, pero entonces él vincula estos hechos con alguien generalmente cercano en la familia. Piensa que el padre, la madre, algún hermano o algún tío o algún familiar cercano es el que lo está acosando, persiguiendo o con cualquier persona que aparezca frecuentemente en la televisión, etc. Pero cuando se les contradice y se les quiere hacer ver que están equivocados, la persona relaciona a quien lo hace con su perseguidor y entonces lo vincula a la actividad delirante. Entonces es peligroso porque él está en una condición de defensa porque cree, realmente vive y sufre el que lo estén persiguiendo, le quieren hacer daño, entonces él va a defenderse y a protegerse haciendo daño a las personas que él cree que lo quieren dañar. Entonces no debe, no es prudente enfrentarlo o no es prudente contrariarlo si sabemos que es un enfermo que está sin tratamiento y con dificultades para su manejo. El otro problema adicional es que estos pacientes los cuadros psicóticos hay dos grupos de enfermedades mentales, los neuróticos y los psicóticos. Los neuróticos tienen conciencia de que están enfermos y buscan ayuda porque se sienten mal, pero el psicótico no tiene conciencia de enfermedad, por lo tanto considera que los demás son los que están mal, él está muy bien y no necesita nada. Entonces rechaza todo tipo de tratamiento y si se lo dan o se lo obligan, busca la manera de votarlo o de expulsarlo para que no le haga el daño que él siente que le va a hacer. Entonces es una situación muy difícil de manejo. He visto situaciones de edificios donde estos pacientes se levantan en la madrugada, tocan todos los timbres, tocan las puertas, ponen música a todo volumen o pues la agarran con alguna persona y de alguna forma la insultan, la quieren molestar y no hay forma ni manera de que tomen un tratamiento que mejore su condición. Ellos sufren y hacen sufrir a los que están alrededor y es difícil el manejo en estas circunstancias. Mire, doctor Robert, hace poco nos informaba una administradora de condominio que tiene un caso, claro, ya no sé si es tan grave como el primer caso que le dijeron, pero es una persona aparentemente profesional universitaria ya jubilada y que ella se dedica a cada administradora que llega es a decir que ella está robando y que ella no va a permitir que siga robando, no importa la administradora que llegue, ese es como el tema que tiene, ¿no? Entonces, ella toda su energía la pasa revisando los documentos, buscando todos los documentos que hace diciendo lo que hace mal, lo que hace bien. Si, por ejemplo, hubo un errorcito y una coma, ella dice que eso es, posiblemente es la forma que ella está buscando para poder robar a la comunidad y se dedica totalmente a eso. Y es una persona muy inteligente. Entonces, claro, en medio de eso, pues, trata de buscar mucha información bibliográfica, ¿no? Y ella dice que la administradora recibe no menos de tres correos diarios y ha ocasionado en la comunidad que nadie quiera administrar el condominio porque la presión de esta señora, que no, o sea, ellos hablan con ella y aparentemente, pues, está bien, pero su tema es con los administradores. Usted lo acaba de decir en forma perfecta, yo lo entendí, ¿no? Y todo administrador que llega, ella tiene ese tema, ¿no? Ella vive sola, pero también es ocasionado de que nadie quiera ni asumir la junta de condominio ni asumir la administración porque creo que no tienen herramientas para tocar un tema de eso, ¿no? ¿Cómo se aborda una situación como esta? Eso se está viendo ahora mucho más porque los éxodos de los seis millones que se han ido del país han dejado pues a sus padres o a sus abuelos solos en los apartamentos y por supuesto muchos de ellos empiezan a tener por el deterioro por la mala alimentación y otros factores pues deterioro mental y pueden hacer cuadros demenciales pero muchas veces esos cuadros demenciales se relacionan con olvido, ¿no? O con pérdida de actitudes pero hay conductas o hay trastornos conductuales que se desarrollan y que están vinculados a ideas de que les quieren hacer daño o los quieren robar o los quieren o que les están quitando cosas y se vuelven críticos y sumamente antes, ¿no? indudablemente que soportar esa 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 andanada porque no tienen otra cosa que hacer sino estar buscando para atacar eso hace bueno insufrible la posibilidad de servir en la comunidad en la junta de condominio porque uno se ve atacado cuestionado y además que no es algo sino una colaboración y es un acto de buena voluntad sí hay con mucha frecuencia esa situación y el problema está en que su inteligencia no está tocada es decir en la mayoría de estos pacientes su inteligencia no está tocada lo que está tocado es su comportamiento su conducta ahora en esos casos muchas veces lo ideal es poder si hay la posibilidad tratar de no polemizar porque es estéril no va a haber jamás una respuesta que permita racionalidad si se trata de una persona enferma entonces lo mejor es evitar el conflicto evitar y pues dejarla que critique que diga pero sin caer en el enfrentamiento con la persona no enfrentar no enfrentar seguir en la corriente y no enfrentar sí porque es un error lo que va es a personalizar la situación y entonces después va a convertir el problema ya no es un problema comunitario sino un problema personal va a poner en peligro tanto a la familia como a los que pues los afectos que tiene entonces los hijos pues corren el riesgo de alguna agresión verbal o física de una persona que se siente que la están atacando y se está defendiendo muchas veces pues estas son situaciones que no se pueden juzgar siempre porque son conductas el producto de una enfermedad nadie se enferma porque quiere evidentemente la enfermedad no la escogemos tampoco pero son personas que están muy desasistidas y que están pues con un tiempo excesivamente libre para poder hacer todo lo que se les antoja esto hay una situación porque a veces las personas que tienen este tipo de pacientes y tienen familia les cuesta mucho manejar la situación pero el único el único elemento que que garantiza que estos cuadros se controlen es buscar ayuda profesional para poder lograr un buen tratamiento y eso lo fundamental es que no se lo dejen administrar al paciente que es uno de los errores que cometemos con más frecuencia se los dejamos y que el paciente porque el mismo pide la pastilla porque él quiere tomársela pero esos son manejos con los cuales lo que hace es evitar la supervisión y así botar la medicación y no tomarla y por eso no mejoran entonces es imprescindible que haya alguien que esté pendiente que tome y que le revise la boca para que no esté guardado en un carrillo o en un lado y que esa persona impida o sea logre que el paciente no se desplace inmediatamente al baño a escupir o a vomitar el medicamento porque del efecto fundamental del medicamento va a depender del comportamiento esos hay problemas biológicos que tiene que lamentablemente no dependen del estímulo ni de la relación afectiva o no que se reciba sino que son cuadros que se desarrollan y que se deben a que hay una predisposición o hay una alteración biológica que produce una esquizofrenia por ejemplo si es paranoide se siente perseguido si hay a veces contenidos religiosos contenidos de considerarse super super dotados con condiciones y por supuesto ellos perciben alteraciones en en la como diríamos en los sentidos entonces ellos oyen voces y creen que los vecinos están hablando mal de él y la agarran con alguien sin saber y el otro sorprendido la agarran con él porque ella cree que él habla y ella lo oye a través de la pared de que él está hablando mal de ella y la está criticando o el que saca la basura y la pone en un sitio todos los días es porque lo quiere lo que la están molestando porque quiere que se que se irrite entonces siempre hay una percepción de agresión o de persecución o de quererle hacer algo y la persona al principio tiene miedo pero después ataca y entonces se torna peligrosa en la comunidad esos son factores que están vinculados a las enfermedades pero hay otros elementos que no quería dejar pasar que que toda persona tiene rasgos de personalidad y toda persona pues tiene una crianza tiene un aprendizaje y tiene sus características propias todos vamos a cualquier relación con nuestros defectos y con nuestras cualidades esto en toda comunidad se aporta y muchas veces hay personas mucho más difíciles que otras más cuestionantes que otras más intolerantes o más exigentes y por supuesto es muy difícil el manejo condominial en esos casos pues hay que evitar el caer en el terreno donde las personas quieren llevar a la junta o a los representantes para no caer en situaciones que se personalizan y que después van a crecer y que no van a servir o no van a encontrarse soluciones fácilmente sí doctor de verdad que esto que usted acaba de decir este cierre es estupendo es justamente lo que no vemos y creemos que que son asuntos personales y resulta que no esa persona tiene una situación y hay que entender que no es conmigo que lo está haciendo sino que lo está manejando antes de terminar doctor yo quería quitarle algunos minutos para hablar de algo que ya yo bueno no creo que creo que no es un tema tan difícil pero es muy habitual y es el tema de la de los estados depresivos ¿no? sí ¿me está escuchando? sí, sí perfectamente porque ¿qué tiene que ver con el tema de las cobras? nos ha ocurrido que los últimos cuadros de morosidad que se ha presentado en los condominios ya no vienen de las personas que habitualmente tienen esa característica que no quieren pagar sino son personas que les ha mermado su capacidad económica y no pueden estar al día porque bueno no ganan lo mismo que ganaban antes nos ocurre mucho doctor con los profesionales los profesionales universitarios con los profesores universitarios entonces se siente muy mal y está muy deprimido por todas las cosas que tienen que ver con eso y al momento que se enfrentan a un proceso de cobranza porque a veces las cobranzas son agresivas también porque el condominio trata de subsistir y evitar la ruina funcional todo eso tan complejo y yo siempre les digo a los administradores que hay que determinar qué tipo de moroso estamos abordando y tratarlo según lo que estemos enfrentando y hemos visto muchas personas deprimidas ante la situación económica y deprimidas que se retraen de no querer participar porque bueno porque no tienen ese impulso vital para hacerlo y al no poder aportar a su comunidad y son personas muy responsables pues se van como retrayendo el efecto de una cobranza agresiva puede ser contraproducente y también sin ánimo de que esto sea un diagnóstico pero qué le podemos decir nosotros a quienes se encargan de esas cobranzas cuando se enfrentan a estos vecinos que están así ensimismados y deprimidos cómo alentarlos cómo realizar una cobranza que pueda ser positiva en lugar de que esa persona se sienta peor es muy interesante porque la condición de los educadores es sumamente crítica primero porque los salarios no equivalen prácticamente ni siquiera a cinco dólares dos dólares cosas por el estilo y entonces por supuesto la vida se les ha complicado mucho no tienen a veces otras alternativas por la misma edad etcétera y la proliferación de los cuadros depresivos ha sido muy intensa sobre todo las depresiones hay varios factores externos que la pueden producir pero también hay factores de tendencia personal por una disminución de neurotransmisores a nivel de su cerebro la depresión cada vez que veamos a una persona deprimida tenemos que tener entre ceja y ceja que hay un alto riesgo suicida esto es muy peligroso ¿por qué? porque la percepción si uno se mete dentro de la persona la percepción es tan terriblemente dura tan difícil de poderla resolver tan imposible de encontrar salida y por supuesto lo ve todo negativo todo imposible y llega un momento en que empieza a culparse a sí mismo de ser el factor que está deteriorando a los que están a su alrededor y como consecuencia de eso decide que la única solución es que se vaya del mundo para que los demás vivan mejor esto es terrible porque es un riesgo que es muy alto en este tipo de pacientes entonces hay que tener una gran consideración en el sentido de selección es decir hay que ver las condiciones reales de las personas porque personas cumplidas y muy responsables que desde un momento en que no están en condiciones tenemos una situación muy particular que nunca se había visto en nuestro país una hiperinflación donde los precios suben el doble el triple todos los días donde la posibilidad de enfrentar esta epidemia se nos hace casi es una situación tan dramática que nos obligaría nos obliga a ir a un hospital público que están copados que no tienen medicamentos que no tienen condiciones mínimas de trabajo que no tienen personal que no tienen casi nada y encima de eso la alternativa la otra alternativa es ir a una clínica donde solamente pisarla cuesta 3 mil dólares y entonces es una situación donde la gente se siente atrapada y y al mismo tiempo requerida y y que su misma condición de ser responsable los hace sentir muy mal con ellos mismos porque se avergüenzan de no poder poder cumplir con sus obligaciones entonces en esos casos hay que ser condescendientes o por lo menos pero lógico hay gente que se avergüenza y no paga porque no quiere o lo que sea pero hay otros que sí están pasando un momento muy duro y esto está afectando mucho al venezolano el venezolano está en unas condiciones de desesperanza total de hecho la el éxodo que tenemos de 6 millones de personas es la huida la huida porque no hay salida cuando la gente no encuentra salida no le queda otra cosa que huir en un ataque o cuando tiene miedo o cuando tiene que enfrentar situaciones y sobre todo en personas que están acostumbradas a responsabilizarse por sus hijos por su familia por sus seres queridos sufren mucho en esos casos hay que ser un poco laxo o un poco por lo menos considerado no es que vamos a a sacrificar a otros para que unos puedan por lo menos mantener las condiciones adecuadas de la vivienda pero darse cuenta de que esa compulsión esa presión ese pasarlo a nivel legal y etcétera pues lo que hace es desesperarlo más y acabar más con su salud hay que ser yo creo que las medidas deben tomarse en función de cada quien y en función de su trayectoria si es una persona responsable y llamarla hablar con él ver qué pasa porque muchas veces no comprendemos no nos damos cuenta y somos duros y sancionamos sin distingo es difícil porque manejar una empresa así ¿qué bien haría un cafecito con una persona que se siente deprimida y decirle bueno entiendo lo que está pasando no te preocupes vamos a ver qué posibilidades se abren a lo mejor alquilas el puesto de estacionamiento que no estás ocupando porque no tienes carro o sea ayudarlo a ver a buscar salida indudablemente y harían un gran bien sin hacerlo sentir humillado porque evidentemente hay que ofrecerle alternativas y hacerle ver que hay posibilidades y que bueno que puede hacer una consideración temporal mientras mientras él resuelve algún aspecto pero darle un poquito de esa necesidad de consideración que tenemos ahorita muy perdida porque estamos viviendo en función del Dios dinero y lamentablemente eso es lo único que la población está buscando porque es lo que más falta hace por las condiciones de hiperinflación terribles que estamos viviendo bueno doctor de verdad que ha sido una una pausada e interesante conversación claro no somos todos especialistas para conocer cómo está la salud mental de nuestros vecinos pero sí estos estas referencias que nos dan en manos de los administradores de las personas de los miembros de la junta de condominios que son los que tienen que lidiar con todos son muy buenas porque escuchar lo que usted acaba de decir me hace llegar caras y cosas y situaciones que digo oye tengo que tratarla de una manera diferente entonces hace que nosotros tengamos que desarrollar habilidades blandas en este trato con la comunidad y eso indica que nos vamos a hacer mejores personas a futuro porque nos va a permitir ver esto desde la compasión y desde la solidaridad y los nexos se hacen más intensos y los afectos también todo no puede ser cobranza absoluta y siniestra sino ver también que hay que alimentar otros aspectos de la comunidad muchísimas gracias de verdad por este tiempo por la generosidad con que nos ha dado esta entrega de su conocimiento lo agradecemos y lo valoramos mucho y esperamos en algún momento poder tenerlo en otra ocasión mil gracias tibaire ha sido un honor muchísimas gracias espero que tenga muy buen día igual felicidades feliz día bueno este fue el programa especial que tuvimos con el doctor Robert el espinace sobre salud mental porque realmente de eso se trata y cómo tratar cómo poder lidiar con esas personas que tenemos en la comunidad que no nos es fácil que no solamente pueden tener cuadros agravados de salud mental como alguien lo dice cuadros de esquizofrenia sino que también que hacer ante esos cuadros neuróticos y psicóticos que pueden presentar nuestros vecinos y ya vemos que según el criterio del doctor es no enfrentar llevar la corriente no cuestionar porque pueden generar cuadros peores buscar ayuda a la comunidad y buscar ayuda a los familiares porque lo que nos acaba de decir él es que el sistema de salud en Venezuela no tiene como ofrecer alternativas ni soluciones para este cuadro así que bueno esperamos que esto pueda haber sido de interés para todas las personas que nos están escuchando